Buen día, queridos alumnos. Para nuestros alumnos de fin de semana, sábados y domingos, nuestro cordial saludo de bienvenida. Esta es su casa, la Fundación de Educación Superior San José. Cuenten con todo nuestro apoyo, con nuestro compromiso de hacer de ustedes unas personas muy bien preparadas para que le brinden a Colombia muy buenas capacidades y muy buenos conocimientos para hacer de este país un país con equidad. Nuestra institución ha sido líder en combatir la desigualdad en Colombia. Este esfuerzo de prepararlos a ustedes en fin de semana es precisamente parte de nuestro compromiso porque sabemos que muchos colombianos deben trabajar muy duro durante la semana para poder salir adelante con sus familias. El esfuerzo de trabajar sábados o domingos es una tarea difícil, pero contarán ustedes siempre con nuestro apoyo. Esperamos que con ese esfuerzo grande al que ustedes se han comprometido, salgan muy bien preparados. No duden en consultar a nuestros profesores, a nuestros decanos, a mí inclusive, a nuestras personas de administración para que les brindemos siempre todo el apoyo que es nuestro compromiso de brindarles. Bienvenidos. Para adelante, ustedes van a ser líderes en todo el tema de tecnologías e innovación en Colombia. Cuenten con nuestro apoyo. Muchas gracias por escogernos.